En esta ocasión se llevó a cabo la firma del convenio entre la Canieti y la Universidad Metropolitana de Monterrey. El presidente de la sede del Noroeste, Juan Carlos Martínez, nos compartió lo siguiente. El objetivo es establecer una alianza con la universidad, ya que hay una necesidad importante de las empresas del sector empresarial por tener personal calificado. Entonces, hace mucho sentido que la Cámara tenga comunicación con las universidades. Para que podamos tener una retroalimentación, los alumnos salgan preparados para lo que está demandando todo el sector empresarial. ¿Esto generaría como una bolsa de trabajo y algunas prácticas para los estudiantes? Obviamente va a desarrollar más la bolsa de trabajo de la universidad en conjunción con la Cámara. Va a haber mayor comunicación para la demanda y la oferta que vaya a haber en esa bolsa de trabajo. Averigüen cuáles son sus habilidades más importantes y documentense al respecto. Participen en las ferias de proyectos de la escuela, platiquen con sus maestros, desarrollen proyectos personales, involúcrense. Y eso les va a ayudar mucho a enfrentar los retos que puedan presentarse. Reporto para ustedes Jesús Aguirre, estudiante de segundo tetramestre de la carrera de Comunicación y Estrategia Digital. Hasta la próxima. ¡Gracias!